La instalación es rápida y sencilla. Usualmente se hace con cinchos o taladro. En ocasiones se recomienda poner malla sombra o pintar el fondo de negro para dar mayor profundidad al diseño. Con un trapo húmedo basta. Se puede instalar en muros interiores y exteriores, en techos, en muros falsos y en mallas perimetrales. Obtén descuentos preferenciales en follaje sintético, lambrín WPC y PVC marmolizado. Recibe catálogos para promoverlos con tus clientes. Incrementa tus ingresos remodelando espacios con productos de la mejor calidad. Contamos con el servicio de muestras y envío nacional, para que conozcas la calidad de nuestro material. Sí, nos pueden visitar en nuestro showroom ubicado en la Ciudad de México. Aquí te dejo la dirección, donde podrás conocer nuestras muestras, modelos y ver las instalaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!